¡Esto es la verdad de las cumbias hechas éxito! ¡Algo Music! ¡Grabajo donde los días! ¡El TELES! Ahora, quieres regresar, pero el tiempo curó mis heridas, y encontré un nuevo amor. Reconoces que fui tu maestra, pero, me tienes que olvidar, sencillamente, las manos. ¡Alien Music! ¡Es otro rollo! ¡Ya arrujiste papá! Me tienes que olvidar, lo tienes que entender, ya no te puedo amar, ahora ya tengo otro querer. Me tienes que olvidar, lo tienes que entender, ya no te puedo amar, ahora ya tengo otro querer. ¡Esto lo lamento! Tienes que entender las cueñas, se las llevo el viento, pasaron los meses y ahora yo estoy más contenta. No por tu dolor, sino por este sufrimiento, mi corazón triste ya no estaba ni latiendo. Poco a poco el alma estaba y estaba pereciendo, gracias a mi Dios por el amor que ahora yo tengo. Sistema Aredo Estéreo Amor, me tienes que olvidar, lo tienes que entender, ya no te puedo amar, ahora ya tengo otro querer. Eres tú mi amor, pero me fallaste, el amor en ella, nunca lo encontraste. Me pides amor, pero ya no hay, solamente me queda decir goodbye. Me tienes que olvidar, me tienes que olvidar, lo tienes que entender, ya no te puedo amar, ahora ya tengo otro querer. Me tienes que olvidar, lo tienes que olvidar, lo tienes que entender, ya no te puedo amar, ahora ya tengo otro querer. Me tienes que olvidar, lo tienes que olvidar, lo tienes que entender, ya no te puedo amar, ahora ya tengo otro querer. Me tienes que olvidar, ahora ya tengo otro querer. Sonido estéreo, sonido estéreo, 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 estéreo. Estos sonidos son groseros y bien escandalosos. Sonido estéreo, sonido estarán, f Solero, 01, arredeo en mi lugar. Aline Gracias por ver el video.